bueno 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 que estamos con doom the ultimate doom a ver episodio 2 the shores of hell algo así como las orillas del infierno estamos ya acercándonos al infierno bien pues ultra violencia mucha violencia aquí empezamos con nuestro puñito y nuestra pistolita mágica increíble pistola de doom y empezamos ya fuerte con los marranetes está aquí esperándonos detrás de la esquina esto con pistola de y creo que la pareja puede quemarte y de nuevo aquí detrás de la esquina los cerdos estos estos enemigos son muy sencillos pues este nivel bastante cortillo primer nivel del episodio no se me mola tiene un rollo este episodio tiene un rollo que me mola quizá me guste más que el episodio primero no sé decir exactamente por qué pero tiene un rollo que me gusta yo creo que no sé como que el primer nivel estaba más orientado a mostrar el juego una especie de digamos una demo el famoso shareware el shareware que era gratuits y eso como era un juego tipo demo pues los niveles está más pensado a más directo no una cosa más directa de que la gente no se pierda mucho que disfrute el juego y se compre el juego completo y a mí me da que a partir de este segundo nivel ya dijeron vamos vamos a dar rienda suelta a nuestra imaginación y vamos a hacer los niveles que en realidad nos gustan y no se tiene un rollo tiene un rollo guay yo cuando lo empecé a jugar me gustó menos que el primero no se está acostumbrado a los niveles del primer episodio y esto no se tiene un rollo diferente y gusta menos pero conforme lo vas jugando la verdad es que me va gustando más y ya veremos los siguientes episodios le da un tiento al episodio 3 que se llama inferno pero solamente un tiento así por encima y me está gustando incluso más que este segundo episodio pero bueno vamos paso a paso primero por este episodio 2 y luego ya veremos qué surge con el 3 bueno pues tenemos que volver aquí una vez que hemos pulsado los interruptores a que hemos visto antes porque hay un secretillo y esto un poco peliagudo a mí me gusta entrar está todo muy oscuro vale y está repleto de enemigos me gusta entrar y volver a salir y aquí cuando vienen los toretes por aquí pues luego ya vuelvo a entrar vale pero primeramente son tres toretes bueno lo voy a matar no suelo matarlos suelo hacerle la pirula y con eso me quedo tranquilo pero como hay uno más y hay una cabeza de esta un cabezo y de esto por cierto no recuerdo si los cabezo y de salían en él en el episodio 1 no recuerdo quizá uno quizá uno saliese pues eso como es un sitio muy oscuro y hay un cabezo y de esto pues mejor mejor no andarse con tontería y quizá haya alguien más no todo bien vale o aquí venimos porque hay munición y está el arma está que está genial el arma está de puta madre y por eso pues si estaba aquí en el primer nivel porque no porque no pillarla y una vez hecho eso ya podemos continuar esto se hunde vale cuando pasa por encima así que cuidado muy bien llave roja aquí hay unos toretas y arriba y hay que pulsar esto y pulsar esto y la pared baja bajas toretes y pues con cuidado vale con cuidado que no nos alién mucho los toros que quitan mucha vida vale me metí en este teletransportador sin querer pero no pasa nada porque el del teletransportador siguiente del pasillo nos lleva al mismo sitio vale esto es como un bucle te mete mente por aquí continúa y vuelve a salir exactamente por el mismo sitio bueno limpiamos los toretes que quedan y creo que hay más enemigos así que este cabrón ese un demonio que pasa demonio vale esa es la salida para continuar el nivel primeramente por aquí que hay una armadura está guay pero hay que limpiar la zona de enemigos hay un toro invisible ese toretes invisible y aquí está la armadura está de 200 y bueno que está el mapa ya que hemos recolectado todos los el objeto este que nos da acceso al mapa pues es el mapa del nivel y bien y estamos cerca ya de la salida toretes demonios y ahora aquí había un cabezón sí creo que hay que pulsar esto y aquí en el pasillo este hay un cabezón ahí está cabezón cabezón no me disparen mucho muere y veo que de escopeta tenemos ya seis balas y vamos a tener que ir usando la pistolica bueno entramos por aquí y aquí hay otro cabezón y voy a pillarme el arma esta buena para reventarlo rápido ahí está y esta es la salida del nivel exit muy bien deimos anomaly anomalía en deimos deimos creo que era como otro planeta no una luna del planeta en el que estuvimos antes no lo sé no lo tengo muy claro se me ha olvidado mirarlo mira que iba a mirar la historia porque el episodio hostia por cierto esto no lo vaya a ver muy a menudo esto de tener 100% en todo el primer la primera el primer episodio era como que terminaba que nos reventaban el cuerpo matamos al jefe final del nivel que eran dos demonios de estos de creo que se llaman varones del infierno varones of hell y al acabar con esos demonios pues entramos en un portal así desconocido no sabíamos donde nos llevaría y nos llevaba a un sitio que estaba repleto de enemigos es como que bueno has entrado ahí y has muerto pero en realidad no mueres se ve que te dejan vivo simplemente te dan un palizón de la hostia y aparece en este segundo episodio en un planeta diferente o en una luna del mismo planeta pero bueno al fin y al cabo en un sitio distinto y estamos avanzando más y más en las capas del infierno así que poco a poco nos vamos acercando a este esta especie de infierno cibernético que nos presenta Doom que es un mundo bastante curioso es como que el infierno más tradicional digamos católico o católico no cristiano el infierno de la religión cristiana pues mezclado con tecnología punta rollo universos paralelos y cosas así como digo muy curioso la mezcla muy bien pues aquí hay más demonios voy a limpiar la zona porque cuando se juntan muchos se pueden poner bastante puñeteros los demonios parece todo un dasmaku equivando balas perfecto y ahora voy a venir por aquí pulsamos eso esto sube este nivel es un poquillo más largo que el anterior así que espero poder ir más rapidito para terminarlo antes ojo demonio que te está calentando está calentando tu amigo estoy ya pelado de balas pelado de municiones vale aquí hay munición y un botiquín y aquí hay más vale y ahora la llave esta hay que pasar por por la zona esta que está marcada en el techo en azul porque si no te quema el infierno este pero bueno me ha salido regulero esto normalmente esto es un robo esto normalmente no sale con con fuego con sangre o lava o lo que sea eso sino que sería una plataforma normal para pasar pero se ve que que se ha se ha bugueado me quería robar el juego muy bien pues con esta llave que hemos pillado entramos aquí y aquí por fin ya tenemos la ametralladora que tanto nos gusta la verdad es que como la escopeta como la escopeta poco la escopeta una pasada pero bueno la ametralladora hace su función también pulsamos aquí y aquí y aquí la tenemos chan 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 chain gun y ahora con la chain gun pillamos vida extra pues con esta chain gun cuidado con el demonio nos vamos a venir por aquí porque creo que había un secretillo oh cuidado los demonios si some bueno le damos desde lejos activando balas ojo bien por la izquierda vienen también vale tres balas de escopeta pues estoy sin munición a ver 38 vamos a ponernos en modo ahorro la llamada del ahorro bien aquí hay una mochila perfecto la mochila recordamos del primer episodio que nos da de cada arma que tenemos nos da un poco de munición y luego nos amplía el máximo que podemos acarrear de cada tipo de munición por ejemplo este eran 200 ahora son 400 la escopeta eran 50 ahora son 100 vale por poner dos ejemplos pues estoy ya listo hostia estoy periciando ahí munición estoy sin balas de cosas voy a tener que liarme a puñetazo con esta gentuza a ver la calavera la calavera del amor vale se ha acabado aquí nos dan misiles y el lanzamisiles que nos va a venir muy bien mira un misilito un poco de vida perfecto vale pues el secretillo ese está ya visto y ahora a ver por dónde había que ir vale volvemos aquí pero ahora vamos a tirar por aquí por la derecha aquí creo que había munición vale aquí hay un poco de munición eso azul del medio te quita vida así que cuidado está como no sé imagino que está como electrificado te da un poco de corriente en el cuerpo así que cuidadito otra mochila pues muy bien aquí me voy a poner el lanzamisiles porque aquí esa tropa de enemigos pues la quitamos del medio más fácilmente y aquí escopeta para los demonios y para los toretes lo mejor es la escopeta les quita un montón de vida si le da bocajarro es más efectiva no sé ni cómo esquivar esa bala oh esa sí esa sí me la he comido bien bueno aquí había un botequín ¿verdad? sí aquí creo que había otro secreto sí aquí vale computer area map vale pues ya podemos ver el mapa completo y ahora voy a volver por aquí de nuevo y entramos por aquí cuidado ahí hay una armadura de las buenas pero la voy a reservar para después porque esa armadura nos da 200 y no importa la cantidad de armadura que tengamos al pillarla siempre te da 200 así que bueno pues vamos a continuar con el nivel toro invisible cuidado y cuando esté el nivel ya casi terminado pues vuelvo ya está truquete demonios vale aquí munición un poco de todo y aquí hay un interruptor para pillar más munición de del rifle este de eléctrico oh armadura y por aquí sería ¿no? sí vale por aquí esto cuidado porque obviamente aplasta y quita muchísima vida si no te mata completo pero a los enemigos también le afecta así que eso está muy bien me gusta que las trampas en los videojuegos también afecten a los enemigos que no sea solamente a ti ojo cuidado entramos y aquí creo que había otro secretillo mira ahí está la motosierra que es un arma muy buena sobre todo contra demonios estos minotauros torete vale ahí la motosierra con enemigos estos que atacan cuerpo a cuerpo es un arma muy buena para acá torete vale torete ahí con la motosierra bien pasamos aquí hay un secretillo vale ahí al fondo si pulsamos aquí un poco no veis baja esta cosa y nos da un 100% de vida y ahora con la motosierra porque ven aquí hay un torete invisible hay el torete invisible muy bien pues llave roja y ya tenemos todo lo que necesitamos creo a ver por aquí por aquí demonio cabrón pues con la llave roja bueno ya voy a pillar la armadura esta vale mira tenemos 200 de vida y 200 de armadura mejor no se puede ir aquí cuidado hay dos demonios que hacen una emboscada y ya solo queda pulsar aquí sube esto abrir y entrar siguiente nivel bueno hemos pasado el área contaminada contaminated area no el área el área de de contenimiento containment area lo he leído mal y ahora vamos a la refinería refinería y empezamos ya a lo duro estamos ya fuertes aquí voy a entrar aquí este es mi sitio de refugio y con la motosierra venga vení que sé que está ahí tú fuera bien aquí si nos ponemos bien contra la pared no nos deberían de dar los proyectiles y cuando van entrando pues con la motosierra le vamos cortando el careto le vamos arreglando lo que viene siendo una cirugía facial cirugía estética facial le quitamos los pellejos que le sobren de la piel y creo que ya está ¿no? oye tú queda un torete por ahí dando vuelta no sé dónde está se ha perdido bueno ya ya volverá ¿qué pasa Tron? míralo aquí está torete ven come come motosierra la motosierra es que es la hostia si somos los enemigos demonios aquí había un cabezón también así que cuidado míralo el cabezón cabezón motosierra al cabezón hostia me ha dado cuidado a veces aunque le esté golpeando con la motosierra sobre todo los toretes y los cabezones siempre tienes que tener cuidado de nivelar así hacia un lado hacia otro para que la motosierra esté siempre en el centro del enemigo porque apenas te desvía un poco ya deja de golpearle y te dan ello a ti aprovechan la oportunidad y te golpean bueno ahí hay una armadura pequeña en caso que la necesitásemos aquí esta gentuza les voy a dar un poco de canela fina porque por ahí tenemos que pasar después así que si nos quitamos a unos pocos de enemigos al pasar por allí ya no estarán obviamente obviamente y aquí se me ha olvidado pillar el traje este radioactivo el traje este de científico loco porque aquí hay agüita contaminada que hace pupa y hay que tener cuidado esta gentuza sin piedad recuerda aquí nos quedamos sin munición no pasa nada escopeta arma eléctrica lo que pillemos armadura hostia no la tenía que haber pillado la armadura aún bueno no pasa nada aquí un poco de lanzamisiles al macho cabrío este que por cierto este es uno este que salía como enemigo final ¿no? del episodio anterior y ya lo veis ya es un enemigo normal aquí bueno no es muy normal pero ya me entendéis el típico reciclaje de enemigos finales que acaban siendo enemigos del montón del nivel y por aquí Torete ¿qué pasa hombre? aquí estaba la llave creo hay cuidado con la cabeza cabeza borradora vale llave un poco de munición y ahora vale ahora por aquí Torete para acá Torete come 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 coco muy bien aquí hay que tirarse esto hace daño ¿vale? el suelo ese te puede quemar te quema el ojeter y ya está ya tenemos la llave ya podemos volver por aquí cuidado que esto hace pupa pasamos rápido y mira esto nos hace invisibles perfecto estamos invisibles cuidado con la gente esta hay Torete hay Torete y hay Demonio Demonio Torete no casi me deja ahí pillado contra la pared y aquí secretillo una mochila le damos la mochila y aquí pone un poco de todo hay munición en el sube y baja este un poco de munición un poco de de vidilla extra vale y sin más nos vamos por aquí creo que estaba la puerta azul aquí la puerta chule cabrona las calaveras estas perseguidoras tienen muy mala hostia Torete y Demonios no vale aquí otra invisibilidad que vale vale de poco porque los enemigos no sé cómo se la apañan pero siempre nos ven y este pasillo cuidado eh cuidado porque se nos juntan calaveras estas perseguidoras con Demonios lanzabolas los Demonios lanzabolas y nos la pueden liar eh así que cuidado paso a paso mirando en cada esquina y como veis es que la luz esta que va y viene intermitente pues no ayuda no ayuda a limpiar esto de enemigos lo hace bastante más complicado vale munición enemigo ahí queda alguno más no ya está oh Torete para acá Torete come come muy bien ojo me he dejado ahí un enemigo cabrón vale y ahora aquí mmm cómo se hacía esto tío cuidado eh vale creo que era al frente cabezón tiro al pichón cabezón bien vale esto ya al final así que aquí había un secretillo creo creo que había un secretillo si aquí hay un traje de esto inifugo no entonces será aquí sube si traje inifugo y ahora había un Torete invisible por aquí míralo bueno míralo si lo puedes ver porque se ve se ve como el ojete aquí un 100% de vida y ya podemos pirarnos por aquí por allá y por aquí aquí hay más Torete Torete invisible traga traga y nos vamos de nivel refinería y ahora vamos al laboratorio de Deismos ahí donde se lió parda la cosa hostia que oscuro todo eh pero aquí hay un secreto aunque esté oscuro me sé que hay un secreto pillamos municiones y a ver vale pues aquí un teletransporte que nos lleva al meollo siempre cuidado cuando entremos meollo cuidado Torete es para acá Torete vale me ha dado pero no pasa nada y aquí hay varios enemigos que me gusta limpiar primeramente bueno al menos uno ahí otro ahí enfrente y otro que viene vale eso me gusta acabar con ellos porque si no se desperdigan por el escenario y luego dan por culo vale así que terminamos con ellos y subimos aquí vale aquí si pisamos aquí en la esquina se abre esto y viene un montón de enemigos así que lanzamisiles catapum 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 y a tomar por culo vale mapeado ya tenemos el mapa completo escopeta armadura que no me sirve de momento muy bien pues ahí tenemos armadura y vida en caso de que lo necesitásemos oh ojo cuidado veis estos son los que me refería a que se desperdigan por ahí son muy cabrones y aquí creo que había un secreto mira otro aquí si venimos hay un secreto si vale secretillo y aquí me parece que había otro secreto esto que se abre y se cierra pero nunca me entero bien que hay que hacer para que se abra y se cierre no sé si expulsando algo porque aquí hay muchos enemigos y no quiero venir me da miedo venga a ver pulsamos la pared no bueno esto hay alguna forma de abrirlo pero bueno tampoco porque nos dejemos cosas no pasa nada ya nos hemos dejado millones de cosas y aquí lanzamisiles en mano porque hay un varón dandy de estos que pasa varón dandy y no le he dado nada se ha gastado un montón de munición para nada ahí está un enemigo bastante duro y aquí subimos bien llave azul aquí voy a voy a enseñarlo pero por encima si abrimos esto aquí hay bastantes secretos y cosas y enemigos obviamente pero como me da igual pues yo me voy directamente a la salida del nivel aquí un misil para calentar a esta gente estáis calientes si no veis había varios cuidado con el cabezón bien mochila vida extra y cuidado que estas paredes creo que queman aquí hay un varón dandy así que tenemos que avanzar corriendo y aquí hay una una llave dorada y esto cuidado que veis sube y baja aquí me gusta que venga el varón dandy aquí y lo aplaste la pared obviamente como tiene tantísima vida pues normalmente no muere ni a la primera ni a la segunda pues está aquí un montón de rato pero bueno yo ya me piro y ahí se queda y ahora por aquí conviene venir por aquí abajo a ver aquí que había vale aquí había una armadura de la grande aquí hay un barril con cuidado explotamos una armadura buena de 200% de 80% y aquí vale aquí nos tiramos por aquí una pared que se abre avanzamos rápido porque esto sube y baja o bueno sube mejor dicho y te aplasta y aquí está la salida aquí hay un montón de peña cuidado cabeza borradora vale y ahora por aquí arriba y esto vale esto era para volver de nuevo aquí aquí cuidado que a veces está el barón dandy que no hemos dejado antes y aquí secreto y me gusta pillarme este arma para ahora nada más salir liarme aquí con la cabeza esta y el torete y ahora muy importante bajar rápido por aquí si vemos alguna cabeza como esta terminar con ella y esto es una zona de un montón de enemigos no vien ni a mirar es que veis 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 por rápido al teletransportador este y a tomar por culo motosierra vale y ahora esta es la salida del nivel vale pero hay que hacer un truquete aquí hay que venir aquí con cuidado de no pisar ese teletransportador rojo porque nos llevaría de nuevo donde estaban todas las cabezas y ahora pulsar esto y subirte aquí y así te ahorra da un buen torro de la hostia bueno no un buen torro pero ya me entendéis matamos esos dos y se ha abierto esto que nos da más vida 200% de vida y ya pum salida del nivel y vamos y vamos al command center y este es el nivel no bueno este no el siguiente vale vale ya me iba a adelantar yo mucho iba a decir que este era el nivel más puñetero pero no lo es el el siguiente nivel bueno el siguiente es el secreto el secreto bueno es más o menos sencillo pero el puñetero es el el nivel número como era 6 creo que era el puñetero bueno pues toretes matamos toretes desde aquí abajo como buen cobarde que somos que pasa torete que hace usted ahí a tomar por saco torete muy bien y ahora subimos cuidado con este ahí no entréis bueno por poder entrar por poder entrar pero hay cabeza hay dos varones dandy bueno eso está a reventar de gentuza así que cuidado yo prefiero venirme por aquí porque esta es la salida que da al nivel secreto y nos ahorramos un montón de enemigos demonios más demonios esto es como un corazón latiente de un sacrificio vale aquí hay un montón de toretes así que motosierra y paciencia motosierra y paciencia hay veces que que he abierto la puerta me he retirado y he lanzado un misil la verdad es que lo voy a hacer así le merma bastante vida a los enemigos y luego ya es más sencillo con la motosierra veis como a veces a veces te golpea hay que tener cuidado vale pues abrimos esto nos equipamos con el arma esta de rayo porque ahora esto es una puta locura entramos aquí en una falsa pared y ahora al entrar avanzar un poco y ya disparar aquí a saco porque las calaveras estas nos pueden reventar la vida vale entramos por aquí exit vale y llegamos al nivel secreto del episodio que se llama la fortaleza del misterio fortress of mystery y no veas salen varones dandy por aquí aquí salen cabezones y que me gusta hacer pues me gusta hacer que se peleen vale aquí con los cabezones los varones dandy vienen por allí por el frente y me gusta que se lien a hostia haciendo el truquete este a ver vamos a perder bastante vida pero aún así como veis el nivel está lleno de vida y es fácil recuperarte así que a Azuzaki a unos contra otros hostia cuidado eh y que se calienten el cuerpo el cuerpecito viene varón dandy por aquí como los dos tipos de enemigos los varones dandy y las cabezas estas cabezonas lanzan proyectiles pues es muy fácil que pues eso que los proyectiles se crucen y se terminen golpeando unos a otros creo que hay más varones dandy he pillado la armadura no la tenía que haber pillado aún me he equivocado pero pues eso que se golpeen vale si veis que se acercan mucho bueno le golpeamos nosotros también de lejos siempre de lejos varón dandy un poquito de misiles y ya han de quedar poquitos bueno varón dandy por ahí dos varones dandy me cago en su puta vida misilazo muerto pues espero que no haya ninguno más y aquí nos ponemos hasta el culo de munición y de cosas bueno motosierro no porque ya la llevamos esto es el mapa del nivel mochila a ver que más chain gun plasma gun juan magán rocket launcher y ya está esto creo que no llevaba a ningún sitio muy bien pues por aquí hay de esto de que nos da 100% de vida y a lo mejor hay municiones y cositas por aquí no por aquí no y tampoco por aquí vale chain gun muy bien pues ya está el nivel hecho básicamente y hay que abrir esta pared misteriosa y aquí están todas las llaves llave azul que nos lleva a la llave roja que por cierto son calaveras en vez de las típicas llaves o los microchips estos que llevaban antes en los niveles anteriores ahora son calaveras oh 100% soy un maestro y ahora vamos al halls of the damnnet los los salones de los o el recibidor de los condenados hall es como recibidor y damnnet es condenados o pues eso estamos aquí en hall of the damnnet cuidado con cabezón abrimos eso y se abre aquí un hueco en la pared manuel no te arrima la pared pulsamos esto vale pues este es el nivel que he dicho antes que me resulta el más complicado vale porque ya lo veremos hay una zona bastante crítica bastante complicada y hay que andarse con ojo bueno aquí sin más vamos rapidito y aquí motosierra en mano le hacemos aquí la cirugía express a esta gente para acá torete pues este nivel es de mucho toro mucho toro y mucho varón dandy son unos cabrones los varones dandy demonios torete ven aquí muy bien oh cuidado demonio vale en caso de que no tuviésemos la motosierra aquí hay una vale pero como solo puede llevar una molaría y llevar dos motosierras y una en cada mano bueno pues viene la zona peliaguda aquí al pasar por determinados sitios y al al entrar en determinadas zonas se abren paredes de las que salen un montón de toretes y varones dandy que son unos cabrones así que por ejemplo vamos ahí avanzando y volviendo hacia atrás aquí hemos mirado esta zona y ahora vamos hacia atrás a ver si hay toretes mira ahí se ha abierto eso eso es una locura eso que se ha abierto ahí ahí hay toretes hay varón dandy es una locura pero bueno mientras estén ahí quietos callados aunque bueno si yo disparo aquí quizás se revolucionen a ver voy a disparar aquí ¿veis? se revoluciona se pone esto revolucionado y mira mira varón dandy y toretes bueno se ha quedado pillado lo voy a dejar ahí de momento de momento lo dejamos ahí entramos aquí limpiamos esta zona cuidado aquí hay un torete a cada lado cuidado avanzamos y retrasademos y aquí hay un demonio que sale aquí de golpe muy bien de momento va bien va bien la cosa aquí hay un cabezón cabezón ahí está y ahora por aquí para acá torete bueno y esta es una zona de mucho secreto y mucha cosa y mucho enemigo así que vamos a pasar lo más rápido que podamos a la vuelta porque todas esas puertas se abren y es un follón y aquí como sé que hay toretes y un cabezón pues voy con la motosierra para acá torete torete ahí está para acá torete torete número 2 y ahora cabezón rápido a por ahí ahí está que no le dé tiempo a respirar ¿vale? pillamos eso pillamos la llave pillamos estas gafas que iluminan la... el mapeado son como gafas de visión nocturna ¿vale? y corriendo rapidísimamente de vuelta no quiero no quiero ni ver lo que hay ahí hay un montón de peñas un montón de cabezas voladoras vamos no me gusta nada y ahora aquí hay que tener mucho cuidado porque te puede venir un barón dandy que creo que lo tengo aquí detrás míralo ahí está barón dandy ¿y qué hay que hacer? pues ponerse este arma y reventarlo darle caña hasta que lo reventemos porque es un cabrón y aquí hay más torete a ver si no me dan mucha caña vale torete venga usted venga usted para acá hombre ahí está estos siguen ahí mire ya ese es el barón dandy que mataba antes vale cuidado eh cuidado eso pasa porque hay dos superpuestos o más y entonces tú solamente le puedes dar a uno a la vez con la motosierra sin embargo ellos sí te pueden golpear aunque estén superpuestos es difícil de explicar pero bueno ya seguro que me habéis entendido y aquí con cuidado limpiando todo bien porque puede salir de hecho sale otro barón dandy ya mismo y me dan mucho por culo los barones dandy son muy cabrones aquí ¿veis? torete y barón dandy pues volvemos a la parte de afuera y aquí poco a poco sin que nos dejen pillados vale ya viene el barón dandy así que me voy me voy para acá dejamos que entre el torete y ahora el barón dandy sin piedad creo que viene por detrás el hijo puta míralo el hijo puta ha dado la vuelta por detrás será cabrón miserable miserable me va a reventar tío muere cabrón vale quedan toretes mira ahí hay cabezones cabezas voladoras esta zona sin piedad sin piedad porque ellos no tienen piedad de nosotros hay un torete que me tiene mosqueado ¿dónde estará el cabrón? bueno seguimos ya hemos pasado lo más peliagudo creo de momento así que continuamos por aquí aquí había una armadura de las buenas de 80% de armadura voy a pillar esto un torete ahí cuidado mira aquí es la zona de la que salió el barón dandy vale y ahora aquí un poco de cuidado un poco de cuidado porque se juntan muchos tipos de enemigos tenemos demonios tenemos por aquí un torete invisible ese de la escopeta ¿dónde está? aquí está el torete invisible más torete invisible toretes normales ya digo este nivel hay que saber muy bien de qué pared salen qué enemigos ¿vale? ¿dónde salen barón dandy? ¿dónde salen toretes? ¿dónde salen de estas calaveras de estas perseguidoras? y una vez que te lo sabes pues ya vas dando prioridad a según qué enemigo lo que más te convenga vale vamos limpiando todo bien aquí hay paredes que se van abriendo que dan acceso a nuevas zonas munición aquí hay una sí, una gafa de esta visión nocturna coño el puto COVID vale por aquí hemos pasado mira, aquí está la llave se ha abierto una puerta más enemigos vale estos enemigos son fáciles cuando se junta la combinación torete con demonio es fácil ya si se juntan las calaveras estas ya se puede complicar porque aguantan mucho las calaveras también y se puede complicar bueno pues lo peor está pasado ya así que tenemos ya la llave volvemos por aquí torete voy a pasar de él y ahora rápido a la salida por lo que pudiese pasar no quiero saber nada de nadie y aquí están las puertas que nos llevan a la salida puerta 1 puerta 2 y puerta 3 y a tomar por saco bueno hemos pasado halls of the damn net y ahora spawning beds no sé lo que significa pero bueno spawning es como aparecer como cuando aparecen enemigos y los enemigos se spawnean la palabra esa es tan fea spawnean pues como que aparecen ¿no? de golpe pues yo supongo que tendrá relación con eso no sé bueno primeramente por aquí con nuestra chain gun en mano nos ponemos aquí en modo un poquito de modo ahorro esto le voy a dar con con la escopeta ahí está y aquí un montón de toretes así que motosierra en mano nos ponemos aquí en el pasillo que solamente puedan venir de uno en uno y le damos caña con cuidado torito y aquí hay por lo menos 10 toros como mínimo danzando ahí por el almacén este y hay más mira aquí hay otro más seguro que hay 3-4 más mira 1-2 cuando vienen 2 cuidado los toros siempre de uno en uno por favor ahí está bien alguno más mira ahí hay otro venga usted toro ole ole ese toro ahí hombre muy bien pues eso ese objeto nos da un poco de bueno un poco no un tiempo de invulnerabilidad nos hace invulnerables y eso hay que aprovecharlo para venir aquí que aquí hay dos cabezones y un varón dandy pero como somos invulnerables pues rápidamente pillamos la llave se ve todo se ve todo súper chungo se ve fatal y me voy por ahí municiones y secretos y cosas pero le van a dar por el culo me voy rápido estoy un poco perdido porque con la visión está chunga no se ve nada torete venga usted oh torete invisible 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 la piel pero la sangre no es invisible la sangre si se le ve muy bien llevamos eso armadura de las buenas de las grandes y gordas y volvemos por donde vinimos vale este es el principio del nivel y hay que avanzar por aquí llave azul torete torete número 2 chain gun vale con la chain gun bueno no aquí hay otro torete cuidado vale y ahora si con la chain gun venimos aquí pillamos esta llave intentamos matar por aquí a todos los enemigos que podamos si podemos matar a todos pues mejor por lo menos los demonios vale ya con los demonios muertos es más sencillo podemos usar la motosierra torete 1 torete 2 muy bien y ya tenemos la llave dorada y me parece que era por aquí si torete cuidado salen demonios por la puerta aquí hay un porrón de demonios avanzamos con cuidado y limpiando la zona bien aquí hay un porrón por las puertas esas así que tranquilidad paso a paso casi me zurra no sé si las puertas las abrían ellos o tenía que abrirla yo hola vale hay más mira otro por la derecha cabrón demonios demonios infernales y aún aún hay más y otro hay otro por ahí o quizás sea un toro quizás sea un torete y había que venir ah vale estos están pillados ahí abajo vale perfecto venimos por aquí oh torete invisible vale vale cuidado hostia que pasa aquí madre mía le he dado ahí a lo que sea ha salido el documento de office eso que que no quiero office hombre tal carajo microsoft de mierda va de aquí lecciones de office vale pulsamos eso llave roja vale ya tenemos las tres llaves pues creo que la salida estaba por aquí esta parte es que es un poco liosa torete ah vale esta es la salida y por aquí salía un enemigo cabezón un cabezoide cuando te acerca aquí se abre pulsando aquí veis terminamos con el rapidito y ya salimos por aquí se puede dejar ahí el enemigo dando vuelta sin matar pero no sé prefiero matarlo y me quito de problema secreto cero somos un cero patatero en secreto bueno pues la torre de babel tower of babel la final finalísima de este episodio y vamos a ir con un cuidado extra porque porque si a ver había que salir por el de la derecha por aquí vale vemos ahí el balón dandy colgado y vamos ahí como digo muy tranquilamente porque es muy fácil cagarla a ver este nivel es fácil pero el enemigo final que es un demonio creo que se llama ciber demonio cyber demon que es un gigantón de la hostia se escucha por aquí detrás estoy ya cagado pues el enemigo final tira misiles y de dos misilazos te mata vale entonces en que consiste el rollo el rollo consiste en primeramente despejar un poquito la zona de las calaveras estas cabronas con cuidado poquito a poco creo que él está ahí pero no lo tengo muy claro así que voy a ir poquito a poco calavera reventada aquí más calavera otra más vale otra más dos más cuidado eh cuidado que nos golpeen lo menos posible porque luego el cabrón como digo de un par de misilazos no hace polvo vale pues creo que él está ya ahí en esta parte así que me voy a pillar el lanzamisiles míralo ahí está está pillado ahí en esa sala eso pasa mucho se queda pillado en esa sala yo por mí perfecto le voy a dar todo lo posible también hay calaveras así que le vamos dando a las calaveras también le estaré quitando vida o no bueno ya sabemos que está ahí así que voy a dar la vuelta sigilosamente behind the musgo voy a dar la vuelta por aquí matamos calaveras vale queda alguna más ya está oh otra más una más vale pillo todos los misiles que pueda vale 100 creo que es el máximo sí y ahora pues le damos de nuevo su poquito de misiles y donde está el pillado hay otra vida otro de estos de aumento de 100% de vida así que bueno a las malas si nos diese pues podemos entrar ahí y recuperar algo de vida yo espero estar dándole pero no lo sé es que es un bicharraco de la hostia el ciberdemonio mira ya sale el cabrón ¿veis? esos misiles eso te hace polvo y encima tiene muy buena puntería el cabrón así que lo que voy a intentar es traerlo a esta zona y luego a la siguiente zona de la izquierda para que me deje libre donde está la vida siempre esquivando los misiles para hablar y para otro que escucho las explosiones y me da me da un mal rollo que te cagas y casi me ha dado casi me ha dado ahí bueno de vez en cuando bueno tenemos muy poca munición pensaba que tenía más munición de este arma cuidado que ha salido una cabeza cabeza no ha salido usted bueno aquí no hay munición aquí sí vale perfecto pues ahí tenemos ese objeto de vida si nos golpease pues al menos tenemos ahí esa reserva vale creo que está pillado aquí en esta pared sí está pillado ahí con una calavera no le he dado tengo una puntería vamos extraordinaria ciberdemon 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 amor mío y encima aguanta lioputa la tira aguanta la tira el cabrón muérete ya si es que no le doy tío bueno me piro a ver por aquí muérete yo puta no se muere tío bien ha muerto perfecto ha reventado esto que son las tripas del ciberdemon y se lo has conseguido el yo que sé maligno asqueroso ciberdemon lord que controlaba el deimos la luna de deimos en esta base ha sido destrozado y has triunfado pero donde está básicamente está perdido y solamente pueden mirar hacia abajo de la luna para ver que deimos está flotando sobre el infierno dice nunca ha escuchado de alguien escapándose del infierno pero pues como va a hacer que estos bastardos estén como que que sientan que que han escuchado sobre ti como que le va a dar pal pelo va y al infierno desde deimos va a bajar al puñetero infierno a reventar esta gentuza de demonios y ciberdemonios y demás escoria de este mundo de doom muy bien pues episodio 2 terminado me ha resultado más sencillo de lo que esperaba pensaba que iba a costar un par de intentos grabarlo pero bueno ha salido la primera no me voy a quejar y ya está no hay más nada por aquí nada más que ir al menú ya está no tiene más cuentan aquí algo de la historia no aquí no cuentan nada ya está pues ya está segundo episodio the shores of hell la orilla del infierno terminado y vamos a ver que nos depara el siguiente episodio que se llama inferno así que ya está nos vemos en el tercer episodio un abrazo sed felices juegas mucho y nos vemos hasta luego bueno y que pasa seguimos aquí con esta imagen ponzoñosa de lo que es el infierno porque vamos con la moraleja de hoy ya ves que es la moraleja de hoy pues hemos visto en un nivel nivel secreto que una buena estrategia para acabar con estos enemigos que son muy duros es hacer que se peleen unos con los otros por ejemplo teníamos cabezones aquí que disparaban tenemos allí los barón dandy por allí por otro lado que también disparan y pues teníamos que hacer que se juntasen y empezasen a darse de hostias unos contra otros vale pues en este caso es muy sencillo porque como veis los enemigos disparan y entonces pues te ponen la línea de fuego de uno con el otro y se van dando y ya pues se lía la guerra entre ellos eso está muy bien siempre que entre la línea enemiga de cualquier tipo de guerra sea de demonios o sea contra nazis o sea pues yo que sé matando gatos soldados pues siempre intenta que los enemigos se peleen entre ellos que se disparen entre sí en la misma línea se van disparando y se van matando que tú me dices coño pues entonces casemos en los casos en los que los enemigos no se disparen porque a lo mejor no tienen disparo pues no sé ya puede usar estrategias más elaboradas como por ejemplo a lo mejor va te acerca un cabezón y le dice cabezón me ha dicho el Baron Dandy que tu padre es un cornúo que sí que tu padre tiene mucho cuerno y luego va el Baron Dandy y le dice yo Baron Dandy me ha dicho el cabezón que tu madre la ha chupado bien ha chupado bien tu madre y ya está y ya con eso pues salían aquí unos contra otros y tú tan contento tú por aquí por el escenario viendo a las venir mientras ellos se matan y poco más hemos visto que ha ganado este combate la ha ganado por diferencia abismal el Baron Dandy el Baron Dandy muy bien moraleja ya está esa es la moraleja que hacer que los enemigos luchen entre sí y nosotros aquí mira viendo pasar el día la tarde la noche y poco más dejamos Doom por hoy hasta los huevos de Doom y espero que os sirva la mano aleja chavales de nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!